Así se ve el rostro real de Jennifer López sin Photoshop. La artista de 55 años decidió aparecer en un programa de TV sin ningún tipo de retoques mostrándose tal y como es, señalando que la apariencia no es todo en la vida y orgullosa de sus arrugas como una mujer añeja que es. Señalo que se atrevió a mostrar su verdadero rostro luego de que Shakira sacara una canción para su expliqué, donde según López Shakira se habría pasado de payasa, comportándose como una niña. Jennifer le mandó un mensaje sin filtro a Shakira diciéndole que se acuerde que los años no pasan en vano y que no le dé pena aceptar que Piqué la cambió por una más joven.